Sí Porque no quería que se me fuera a caer Aceptar Se cae, o sea, tu internet Esto está mal Ya Ahí A mí me dice que no tengo problemas Sí, pero ya mandé Calidades, sí, me dieron calor Y a mí me dice que están vivos Y me acaba de detener Ya Ok Y para andar tú Estamos cegadores Ay, no me recuerdo dónde era Ah, ya sé, ya sé Esto es que se lo rápido Pero me sale Pero me sale que no tengo delay Me salió un mensaje rapidito ¿Dónde era? Para el medio Aquí, aquí Creo que sí Espérame, 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 espérame Voy a poner tu stream Ok, aquí Ok, aquí Hay que hacerme esto Voy a ponerlo en bajito Porque no está mi calidad Como para Sí Tú sabes qué pasa Que este overlay Se me agranda Cuando estoy jugando este juego En pantalla completa Para que me salgan los mensajes Mucho más grande Entonces cuando estábamos jugando ayer No ¿Ah, sí? Me salía chiquito, normal Y con este juego agranda Y me gusta Porque si sabes Los puedo leer bien Mmm Qué rico El stream A mí no me ha salido eso Que te salió a ti ¿Cuál de...? Esa notificación Por ahí veríamos un humor Pero acá son las palancas ¿O no? ¿No son estas? No, amor Por ahí venimos F Creo que es por acá No sé Abajo será Por acá Ahora me salió El mensaje del stream element Pero tú no haces element Que yo sepa Sí, sí, sí Me sale Ah, ya, ya, ya Encontré Tú ven aquí Me voy al otro lado ¿Abajo? Sí Ok Ya voy Estoy corriendo Todo lo que puedo Ve al fondo Y busca la palanca Y yo voy por este lado ¿Qué vienen aquí? Ay, sí Ahora viene lo bueno Los peladitos Ay, no Qué horrible Qué horrible Ay, 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 ay Qué horrible Mío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Las arañas Ay, me suena arañas Que vienen por ahí Ah, esto ya no puedes llevar Porque ya tienes la bazooka La bazooka Ay, 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 ay Aciertos aquí, pues Ay, amor Ay, ay, ay Aquí, aquí Me olvidé Listo Listo Pareciera que su cabeza se va a caer Que su cabeza se va a caer Pareciera, sí ¿No viste? Mmm, destato Sí Aquí por abajo Por favor Oye Oye Ahí está, ahí está Ahí viene Tuyos Ay, no Qué horrible ¿Dónde estás ahora? Qué horrible Ya tengo calor Ya tengo calor Ya tengo calor Uy, ¿con qué tú le estás tirando? Miércoles No sé, me tiraron a mí eso Ah Pero ¿por qué no le doy? ¿En serio? ¿En serio? Oh, shit Aquí Al cabo que no quería darle Uy Mierd El delay ¿Cuál es el delay? Deja Ah, no No, eso no quiere Matrayadora Matrayadora Ah, no tengo espacio No tengo espacio Matrayadora No, déjame Matrayadora Está disparando de aquí Ah, ya lo vi Pero ¿por qué no le doy? ¿En serio? ¿En serio? Y otros se caen abajo ¿En serio? ¿En serio? No le doy ¿En serio? No le doy ¿En serio? Ah, qué granada Golpecito Se va para abajo Se va para abajo Granada Ahí no necesito Sí Ah, estos se bugge... Uy, acá se buggearon estos Tienen así ahí Ahora yo lo doy buggeo ¿Y por qué no les dio? No entiendo Está medio raro eso Está medio medio raro ¿Medio? ¿No? Sí Espérame, espérame, espérame Acá hay unas granadas Ah, pero no tengo espacio ¿No hay espacio? ¿No hay para mí? Sí, sí, sí Para ti, para ti Llévatelos en el cofre Yo no tengo espacio Ay, mierda Tenemos... Está cegadora Está cegadora Pero igual, llévatelos ¿Papi? Está full, la mía Ahora hay que... ¿Cómo se llama eso? Antes de ir abajo ¿Tú quieres hacer el de abajo o el de arriba? La palanca Hay que jalar esta de aquí La murada Y otra de abajo No voy abajo ¿Y dónde? ¿Dónde es que estaba la de abajo? No sé No sé dónde estaba la de abajo Tú solo jala esa Yo voy abajo No sé qué De abajo está justo De abajo Mira araña Esa conga nada Es que no hay nadie De acá ¡Si hay! Bueno, si hay gente aquí Ay, estoy llena de esto Pero porque no me voy O sea, los mato como que viste después El delay, el delay Si Oh, no dejan de salir aquí Que mala puntería tiene Allá abajo, arañitos, ten cuidado Si, acá están las arañas Escucho más, escucho más tipos Pero no sé Creo que son las arañas, ahí son las arañas No, pero se escuchan como los tipos Creo que están buggeados arriba Es que tenía arañas aquí Es que tenía arañas aquí, por eso Ay, no tengo espacio No, ya no tengo espacio Me va a pedir rifle Me va a pedir rifle Ya, lo voy a jalar ya No, ya no Y la cabeza se cae Si, se ve raro Uy, lo toca, ya no lo veo Eh, fíjate si no hay una piedra ahí Es piedritas que nos dan dinero No Ay, no tengo espacio Ok ¿Por qué me dan rifle? Ah, me están dando muchas cosas que no puedo llevar Ah Debería usar el spray Prefiero munición de rifle a tener spray Espera, a lo mejor voy a curar Me lo voy a usar Vamos a usar ese Es que, es que munición necesito No quiero tanto cura, el cura ya puede encontrar ya Munición no la dan, en cambio el otro si lo ven Por favor que siga aquí Ah, se desapareció No ¿No? Y desapareció Ah, cómo es ¿Qué se abrió esto? Ay no, creo que esto es Ay, ya sabes, ya sabes Ya me queda aquí Jejejeje Estaba aquí Ah, que tengo que ir a Javal contigo eso Ya Esta cosa Húndete mija Esto es el cielo común Aquí vienen las criaturitas Uy, pero esta Feri y Evie ¿Cómo? ¿Mierda sí? Feri y Evie, ese ¿Qué? Uy, muchas gracias para el Lurk Uy, muchas gracias para el Lurk Uy Y nada, se deja salir. Que su punto débil está atrás. No se deja salir. Ahí, ahí, ahí. Se murió, se murió. Si, si, si. Ay, si no llega a hacer por los cosas es eso. Si no llega a hacer por los lanzagranadas eso. No lo hubiera matado, la verdad. Todo por no dejarnos pasar. No tengo, no tengo bajas para ella. Así que me echó a ver. Por no dejarnos pasar, pues ahí tiene. Queda muertita. Ya tendrás que correr. Ya sé. Ya sé. No tuvimos que hacer eso. Ay. Una primera vez. Mejor así ya no nos morimos. Esto no pudimos ver. Ya. 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 La Flaga ¡Vamos! ¿Se acuerdan? ¿Vas a necesitar a alguien que te acompañe en el nuevo mundo? ¿Qué se llama esa? Sí, un gran hombre ¿Qué? ¿Esta que está hablando? No, la otra, la que tiene una capucha Este... ¿Qué se llama ella? ¿Qué se llama Sheba? No Vamos al viejo Tengo que darte las gracias Y eso nomás nos faltaba, ¿puedes creerlo? ¿En serio? Sí ¿Esa es tontería? Adiós, mira, no me dio puntos a mí No me dijo nada de A, ni B, ni C, ni Daniel No me voy a hacer que organizar Voy a dejar esto Esto lo voy a combinar Ah, voy a dejar un hueco Para... Por si acaso Es ahí A dejarme un espacio Por si acaso Si quieres lleva algo ¿Por qué debes combinar esa escopeta que tienes ahí con la pistola? No sé ¿Por qué tienes rifle? Dame las escopeta a mí Porque yo los había cogido para ti Ah... Por eso A ver, voy a guardar esto Por eso las tenía Por eso las tenía A ver, voy a poner que sí Por eso las tenía Ah, no tienes Espera, espera, espera No tienes No tienes de granadas ¿Por qué no te compraste? Ah, sí Iba, estaba buscando Pero dije nada F A ver, a ver ¿Aquí habrá? Y esta parte que es más difícil Granada Tesoro Escucho las arañas Esto es difícil No sé qué es eso Ah, murciélago, murciélago Sí Se me paga el control Acá hay que buscar unas Este... Llaves Así, ranuras Ah... Esa... No, no es esa cosa redonda Pero está en por todo el mapa Parece que hay ranuras Para atrás Ay, no es tostivo Es un poquito difícil No me digas Eso no te puede caer Te mata Ah, bueno Y ahí me cayó No me di cuenta Que iba a venir ¿Es donde tú estás? Miércule Mira el mapa Mira el mapa Ahí nada Ya te vi Ya te vi Ya te vi Mira, espera, espera No vengas, no vengas todavía Mira, ese rayo, ¿ves? Tenemos que esperar Ah, ya, mira Tenemos que esperar Hay espacios para cubrirse Aquí, mira Ahí está Ok, acá no hay nada Qué horrible Oh, ok Hay huecos No me gusta eso Ah, ok Ah, bueno Esa es detrás mía Esa misma Ahí tiene una granada Bueno, Lenin Escuchadlo Ay, mal Esa es rifle Atrás, atrás, atrás Bien Es recargando Acá hay un símbolo Hola, Fer ¿Cómo estás? Un tema de la tierra Uy, tiene un leoncito Sí ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás? Bienvenida Buena Buena Arriba, arriba Arriba ¿Cómo andas? Arriba ¿Cómo andas? ¿Me escuchará? Cuidado Cuidado Espera, estoy Ah, sí está activado el micro Pensé que no estaba activado Ah, acá hay escopeta Pistola ¿Para dónde hay que coger? Ah, para el lado del rayo Pero... ¿Para allá? Sí Si ves el mapa Para allá de camino Sí Acá hay muchas entradas Igual no mata Pero sí quita mucho No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Sí ¿Qué? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Lanzó un doble! ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame! ¡Ya, amor! ¿Qué tal? Ah, yo le lanzo a esos extantes a distancia ¡Lo mató! Ah... Y ahí va a llegar Cállate un espacio, cállate un espacio Cállate un espacio Creo que hay uno por allá Ay, 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 viene el rayo Pero mira como me empuja Porque ya pasaron los rayos Acá hay uno Acá tú tienes que ir sola Ay Anda bien, dice Creo que tengo delay, Fer Creo que tengo delay No sé si soy yo o tengo delay Ay, uno de esos grandotes Ah, viene conmigo este Ah, ok, ok, ok Pensé que tenía delay Acá de chill viendo el torneo de sports Está bien, está bien Yo no podía dormir Por eso me puse a streamear No, de hecho sí podía dormir Pero Dije un ratito voy a jugar Tengo aquí de rifle ¿Puedes agarrarla? Porque yo no puedo llegar ahí Por acá saltas Por acá, por este lado Sí, había dos matitas aquí ¿Cómo? Por acá puedes saltar Por dónde Arriba Porque ya no puedes regresar por el otro lado Perro con insomnia, dice Sí, un perrito con insomnia Si no, cómete la hierba Y lleva esas matitas, no sé Mira, tienes ahí Una hierba sin combinar Ay, acá Llévate lo que te hace falta Ah, un perro con insomnia Un doggy con insomnia No, no, no Puedo combinar Porque ya una está combinada Ya dame la de rifle Y así ya tienes más espacio Ya Qué feo es a tiempo Recarga tu arma Ya lo hice La otra La otra Te doy de lanza granadas Te doy seis Algo será Un poquito a la vida Tienes una escopeta Acá están los rayos Ah, aparece desde acá Hay que esperar Hay que esperar aquí Yo espero de aquí De más atrás Y ahora sí Voy a meter aquí Otra por tu vida Oh, espera, espera Acá también hay otro Mira Aquí también hay Vamos por los Por los Por estos lados Por este lado Hay unas arañas No pasa ahora Mira Todavía no hay que ir Todavía no hay que ir Creo que va rápido Así ¿Ves? Pasa rápido ¿Ves? Ok, espera Corre, corre, corre No, ese va lento Acá creo que también pasa Pero si estoy arriba Pero si estoy arriba En la escalera No sé ¿Y esa mentira qué es? Mira Acá están las cosas esas Hay que ponerlas una vez Hay dos Tenemos dos ¿No? Faltaría Por este lado Está uno Espero que pase el rayo Qué horrible Qué horrible Uy Hola Dan ¿Cómo andas? Ay no ¿Cómo es que no le di? Ese tipo está duro ¿Eh? Que ese tipo está duro ¿Viste? Uy, mira Uy ¿Qué pasó? Te murió Le va a salir al otro También Ahí viene Mira A ver si le puedo dar de aquí Al infinito y más allá Le di No sé Como le di Ya que no tenga puntería En esto Eh, me atrayó Me atrayadora Me atrayadora Recójamela Recójamela Acá está lleno Acá hay pistola Acá hay pistola Si quieres Dame la matrayadora Y así tienes espacios Si es que no tienes No, no tengo Entonces dámela O que te lleves pistola Ya Chichi Dame 7 Dice Hola, ¿cómo estás? Todo bien, alto juego El R, E, S, T, E, T, E, T, E, T, E, T, E, T, V Y el 5, papá Alto capo de qué Paísos, ¿cuántos años tienes? Tienes hermanos ¿Cómo se llaman tus padres? ¿Cómo es tu nombre? ¿Y apellido real? Tu número De tarjeta de crédito Tarjeta de crédito Me suena a alguien conocido Eh, pues somos Yo soy de Perú Y pues El pixelito que está jugando conmigo Es de Puerto Rico Y Pues los demás no puedo decir Las demás cosas La tarjeta No, no tengo tarjeta Muy personal Ah, mira el coso ahí Y Aquí ya está todo Muchas preguntas Y no solo mensajes Ese, ese Ese que no te gusta, mire ¿Qué? Ese que no te gusta Voy a venir No lo quiero Bueno Uy, gracias por el follow Gracias por seguirme Ponte cómodo Y disfruta Gracias por el follow ¿En serio que no le doy? Estoy tratando, creo Pero como no le doy Se tira al suelo No me quedé, debe ser Ya murió ¿Ya murió? No me quedé tan rápido Soy un nuevo peludo Como eso Ah, es que Se refiere a la comunidad Se refiere a la comunidad De jugadores Ah, mira Ya querían salir Ah, bueno Ay Ay Está vivo Miércoles Este hijo está loco Estaba vivo todavía ¿Y de dónde eres tú, Dan? ¿De dónde eres? Bienvenido Dan 7 Al rayo, rayo, rayo Sí, sí, sí Ah, está bien Te quiero mucho Te gustaría tener una cita Conmigo, Ondea ¿Eh? Dan 7 Diz Soy del mejor país del mundo ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese país? Aquí todos dicen que De donde vienen Son los mejores países del mundo ¿Qué estás atrás? Al final nadie se dice ¿Cómo? Acá, abrí la puerta ¿Qué quedaste? ¿No era acá? ¿Por qué no es ahí? La puertita ya la abrí Ah, ya, ya, ya Ya, ya, ya Mira, mira el mapa Mira, mira el mapa Ahí estoy Ah, ya, ya, ya Ah, que soy Ascalés Diz Argentina, papá Uy, saluditos Saluditos hasta Argentina, entonces Imagino que te gustan los residents Oye, eso ya lo hicimos, ¿no? Y esa cosa Y esa cosa que brilla ya Tenía ganas de correr Un ratito, así que dije Bueno, voy a jugar un ratito en stream Yo normalmente juego más temprano Damm 7 10 Tú me dejas solas aquí con serpientes Oh my god Son comandos Son comandos de video No sé si los habéis visto en otros canales Siempre ponen así Recompensa el canal Y pues bueno Yo tengo ahí unos Tantos recompensas Medias reales Ay, Dios mío, señor Sí, mira este No Es lo que te decía Ascalés No me gustan Vanity Por ahora tú te lo sabes, ¿no? No ¿Quién dijo? Porque yo sí que no Control es cambiado Ay, te dijo que yo sí Dice Ay, espérame Si sí, sí, alto Caposos amigo Te comería toda la boca Pero no puedo ¿Cómo? Ay Creo que no sé cómo se hace esto Oh Casi me cae el rayo Ay Qué rico, amor Si estabas en un lugar Donde estaban las piedras Qué rico Qué rico Dea Lo que dice Lo que dice Lanzagranava Es la de las balas O es la arma El arma Cargas explosivas Cargas explosivas Todo lo que son cargas Esas Las que explotan Pues obviamente Son las explosivas Esas tienes que comprarles Las explosivas Perdijo Cómo Qué rico Dice Porque le gusta Yo le dé Pero no las tienes equipadas Si las compraste No, ya sé Ah, bueno Sí, ya sé La compré para Que no la puede poder usar Ya les gusta Ese Ese Comandito Y ahora Esta Pero si era para donde Yo estaba moviendo Aquello, ¿verdad? Es que tú lo moviste Y me quemé Ah, tú estabas tocando Pues no Siempre hay uno Que rayos Que se mueve Moví el otro Y tú lo moviste Y se alineó Todo Pero Me quemé Espera No mueves No te da nada Ajá ¿Y a dónde se supone Que me tenga que ir? Porque si fui allí Me quemé Y me morí ¿Aquí estabas? ¿Aquí? Me quedaré aquí No, al lado de allá Al lado de allá Aquí arriba Tienes que venir Mira, aquí 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 Acá en lo alto Aquí vienes Yo moví este Cuando tú moviste Aquel Justo Y Bah Morí Ahí Ahí ya no te mueres Bueno Creo Es que todo eso Tiene que darle ahí Pues Es que tiene que darle A este Ay Apunta eso Para otro lado Vaquero Creo que tengo que mover El último Es a este El último Sí Ajá Sí Ay 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 No sé Pero No No Me va a tocar Porque mira O sea Si yo giro esto Sí Te va a dar la vuelta Con este Y te vas a quemar Me va a quemar Sí Sí Este Este Te va a quemar Tendría que girar este Bueno Tampoco ¿No? Porque Me va a quemar Este de aquí No gira Exacto Entonces Este de aquí Ese Ese No gira hasta ahí Ese no gira para ahí ¿Dónde? Para dónde No No le da directo Para el chiquito Para este chiquito No No le da directo Ah No Vamos a Mierda Me va a quemarme Me va a quemarme Me va a quemarme Cuidado 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 Ay no sé Ay no sé Qué mierda Tendría que girar Sería el otro ¿No? Para la derecha Me dijo Vale Vale ¿Esto será? Yo creo que es este Ese Ese Cerra El que está al lado del ascensor ¿Qué es lo que me está diciendo? Ah sí Tiene razón Tiene razón Es que yo pensé Que me iba a quemar Yo pensé Que si lo giraba Me iba a quemar Pensé Que me iba a dar El roto rayo Sí Ahora sí Sí Ahora sí Cuéntame Gracias Gracias Bienvenida ¿Cómo estás? Yo pensé Que me iba a quemar Ese Ok Casi me agarra Este rayito No Cuidado Atrás Tienes un Ya tendrías que subir De nuevo Sí A ver Aquí me dice Supuestamente Esto lo tengo que romper Esto creo que está bien ahí Aquí no me dice examinar No No está bien ahí Porque Tiene que dar la calle Creo Creo que lo fregué Todo No 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 Por aquí Tengo que ir Obviamente No va a ser así Sería muy fácil No es que le dispare A este Y de este Para allá No 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 es para ese lado Ah No puedo agarrarlo A ver Sí Ahora Este Yo creo que va a apuntar allá Ahora Lo que tengo que hacer Es que este gire Para allá Ese No Ah Pero No 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 Pues no Pues no Pues no va a dar ahí Este tiene algo que ver Yo pensé que podía girar ese para el otro lado A la derecha A la derecha Obviamente Obviamente Este tiene que rebotar aquí Ay Pero no Por eso Yo te decía Ese Que si tenía que dar para acá No Está muy Me parece Ese creo que está bien Ahí Con este Con este O sea Ese que diera Con el rayo Con este El rayo ese de allá ¿No? Que vaya para allá ¿Vos dijiste a la derecha? Pues no sé No creo Ese creo que está bien Ahí Es muy difícil que me indiquen así Porque tengo delay El tercer láser A la derecha El tercer láser Este Ay caramba Ahora tú bajaste Ni porque estoy Dándote la piedra No No puedes bajar No puedes te dije Que te quedaras arriba Una más Y dice No Ya se fregó todo Me voy a la mierda Uy Gracias por seguirme Aunque no No sé jugar Pero bueno Gracias Vamos 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 Así Me dejó una más Entonces Ahí Entonces esto Para Ah Ya Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Te subiste arriba? Sí Estoy acá Entonces Ahora sí Ahora sí Puedo romper esto Vale Ahora sí Ahora sí Ahora que no te caen los rayos Para aquí Como la quemé Pobrecita ¿Dónde eres Ogu? Bienvenido ¿De dónde? ¿De dónde nos ves? Me ha todo risa Ogu Sí Ya lo vi Uy Este sí va a estar difícil Acá veo muchas cosas Y hay un cofre Sí ¿Y aquí dónde me meto yo ahora? ¿Argentina? Es que llegó otro personita También que me dijo Que era de Argentina Ay Me salen bichos Bienvenido Una trampa Yo me quedo aquí Entonces ¿No? ¿Y dentro? ¿Estoy a salvo? ¿O no? No sé Si estás a salvo ahí La verdad Ya no sé Yo creo que sí Porque acá no hay Para subirse a las Ructuras No No hay Dice Foon Logré aguantar Más tiempo Contra los gemelos Contra los gemelos ¿Cómo así Estedense? Mi pregunta Hablo de Terraria Ah ok Del Terraria Del Terraria Entiendo Y feliz noche Buenas noches Estedense Qué bueno Qué bueno Tengo miedo No te mato No te mato ese rayo No No llega hasta acá Creo Creo que tengo que darle A la bola No sé Pero por si acaso Apúrate Porque aquí se escucha Raro ¿Cómo que se escucha Raro? Encontró Una insignia Me asustaste Me asustaste Sí Se escucha Muy raro Aquí Dentro Creo que De allá Tengo que darle A este Y de este Tiene que rebotar Me parece Tiene que darle Allá abajo En medio Mierda No sé O sea Es una Idea mía Ah Pasó Una poca No le da Uy El rayo Pasó pa acá Qué suerte Que estaba En la esquina Así no F por mí Así que es lo que hice Pero creo que No le di Donde quería Sí Ya Si me decía Ya se abrieron Las puertas ¿En serio? Sí No veo La del ascensor Por aquí Sí Por ahí Y acá Parece un altar Alguien lo ha quemado Ligeramente Ok Hice lo mismo Acá Pero acá hay otro Coso De quemarse Otro Espejo De ese Entonces no lo hice O sea Todavía no El tesoro El tesoro Por aquí Yo me podía subir Aquí Acá hay tesoros Ay Me envenenaron Las culebras No se mueren Huevito Cómetelo No fue de gusto Curar tanto Un huevito Uy Hay uno de los huevitos Aquí ¿Y cómo es Estado Denzel Proteína Pues Sí De hecho Yo antes Yo comía Mucho huevito Ahora ¿Cómo hacemos? Ah Ya Tengo que girar La del medio Pero va a ser Un poquito Difícil Creo que tengo que girar Yo me quedo aquí No me muero Ay Yo creo que Si te vas a morir ¿Eh? ¿Cómo? Espera 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 Déjame Me Ya sé Uy Uy Ya está No me moría Nada Espera ¿Por dónde salgo? Creo que me encerré Creo que me encerré No 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 Dale por ahí Por aquí Porque tú vas por un lado Y yo voy por el otro ¿Cómo? No Por ahí No Por ahí No Por ahí No Dándole la vuelta No puede No puede Todo está cerrado Mira Todo está con la luz Estás encerrado Mierda Y ahora Y ese tesoro que está ahí ¿Lo cogiste? Por si acaso Quédate fuera A ver Voy a abrir esto No hay nada No hay nada Miércoles Si te encerraste No hay nada aquí Y no habrá una manera De yo moverlo ¿Y qué es tu casa? Métete Ponte en un lugar seguro Ah, está bien Está bien Aquí 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 Si giro esto Algo así Ahí Me va a dar Me va a dar Me va a dar Cerca de la vaga Ah, ya, ya, ya Sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Abre el cofre Ah, ya está abierto Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Esto lo voy a poner Primer acá Es de madrugada Y esto lo va a dejar aquí Y ya Ahora está Chales Pero cuidado De no rozar Las rayas Caminando 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 Ah, corrimos ya Sí, pero ese cofre vacío No me dio nada Bueno Pues es de madrugada Ahí se dense Cuidado Vamos a guardar Un capítulo más Vamos a jugar esto Y lo dejamos ahí Porque ya decías Muy tarde Esto no me agrada Dices, sí Normalmente son largos Pero cuando Estás muy tarde Pues ya Uy, esta parte Acá fabrican creolas ¿Cómo podemos Subivir en la tierra? Estas plantas Estas plantas se ven raras Estas no son flores comunes Estas no son flores comunes Ahí está el símbolo de Umbrella Seguí Umbrella ¿Qué? ¿Qué hacía Umbrella? ¿Qué hacía Umbrella? No sé No sé No sé No sé No sé Están seguros Están seguros de que querían mantener este lugar un secreto Algunos de estos equipos tienen el logo de Tri-Zo ¿Están trabajando juntos? Ah, ahí está Bueno, terminamos Bien, bien Lo terminamos Nada mal, eh, nada mal Fun, me debes dinero ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? O puedes continuar uno más, no sé Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí entonces Bueno Mañana más tarde puedo usarlo en un ratito Temprano Si el internet jala Le damos un poquito A que nosotros siempre le jugamos esto Dos, tres, bueno, dos horas Pero como es poco tarde No creo que le sigamos todavía ya ¿De qué? Voy a dar a punto nada más para que lo guarde ¿Qué dice en el chat? Gracias por los follows, eh Estoy a poquito ya de llegar a la meta A un follow de llegar a los 800 Náutico está jugando Ah, la serie de un arrayo náutico Bueno, chat, ahora sí Ahora sí creo que ya Le doy finalizar partida, ¿no? No, espera, espera, espera Creo que yo primero le doy Porque como yo soy el creador Ah, sí, sí Bueno, muchísimas gracias a los que se pasaron Iba a hacer un estén un poquito más largo Pero como lo puse en el horario ahí Solo le iba a dar una horita no mucho Entonces más tarde voy a continuar Le voy a dar más tarde sí Unas dos horitas, posiblemente Me estás dando Te doy un huevito Ah, está bien, está bien Así que muchas gracias A la vez bastante El que se hayan pasado Y a los nuevos follow En serio, muchas gracias Adiós, perro No, Fer No, Fer, no Cuídate No, Fer Los voy a dejar con un náutico Que está jugando Resident Eh ¿Qué? No 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 No